Hola, un cordial saludo. Nosotros somos Alejandro Acevedo, Montes Ramos, Valentina Ruiz, la docente de Zolochoa, del Grupo de Investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad del Servillero de Investigación SICA, pertenecientes a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Institución Universitaria Colegio Magdalena Antioquia. Presentaremos nuestro proyecto de investigación análisis de riesgo frente a incendios forestales y medidas de reducción de riesgo en el Distrito de Manejo Integrado, Chupasola Blanca. Inicialmente hablaremos sobre qué es un Distrito de Manejo Integrado, cual ya acuerda las categorías de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo define como un espacio geográfico, donde los ecosistemas mantienen su composición y función, pero la estructura ha sido modificada. Su destino principalmente se enfoca al uso sostenible de sus territorios, la preservación y restauración, el conocimiento científico y el discurso en general. También sirven como determinantes ambientales para los planes de ordenamiento territoriales. El Distrito de Manejo Integrado, Chupasola Blanca, está ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Abarca cerca de 8.000 hectáreas en seis municipios del departamento de Antioquia. Sin embargo, nuestro proyecto de investigación se enfoca en dos municipios, Verde y Copacabana, donde seis incendios forestales afectaron cerca de 380 hectáreas y donde hay recurrentes de lo mismo como tal. De allí se deriva que ponen riesgos servicios ecosistémicos que son aprovechados por gran parte de la población del área metropolitana de Medellín. De acuerdo al panel intergobernamental de cambio climático, el riesgo de desastres puede ser analizado desde los puntos de vista de la interacción del clima y los procesos socioeconómicos que derivan en peligro. Cabe mencionar que los incendios forestales contribuyen al aumento de la temperatura global y que estos a su vez son consecuencia de ese aumento de la temperatura, pura, es decir, se convierten en un ciclo, generando como tal una gran exposición y generabilidad para todos los seres humanos y el planeta en términos generales. Para nuestro proyecto de investigación nos planteamos un objetivo general, cual consiste en plantear estrategias para la gestión integral del riesgo frente a incendios forestales en las zonas del distinto maniobro integrado y casuelo blanco. A partir de allí tendremos unos objetivos específicos, los cuales son analizar el riesgo de incendios forestales en el municipio de México, Pacabaña, estudiar las probables causas que generan la mayor propagación de los incendios forestales en esta zona, igualmente identificar medidas de reducción tanto correctivas y prospectivas para el maniobro grato del riesgo entre incendios forestales. Y finalmente realizar una sensibilización a todos los actores institucionales y comunitarios que tengan injerencia en la gestión del riesgo, tanto en el conocimiento, la reducción y el manejo. La metodología consta de cuatro fases. Inicialmente, contextualizar el área de estudio, el cual se realizará por medio de los documentos técnicos de declaratoria del área protegida, articulado con sistemas de información geográfica donde se generará todo el contexto global del distinto de manejo integrado. A partir de allí, determinar las variables de estudio por medio de una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos y modelos de gestión del riesgo y análisis del riesgo y llegar a determinar las variables de amenaza o vulnerabilidad y exposición. Dándole continuidad, se realizará estimación del riesgo. Identificadas las variables se les asignará un peso a cada una de estas por medio de una consulta de expertos y adaptando las metodologías encontradas al contexto del distinto de manejo integrado que pasó en Holanda. Finalmente, se recomendarán unas medidas de reducción del riesgo y acuerda a los hallazgos encontrados en esas variables para reducir el riesgo frente a incendios forestales. En cuanto a la amenaza, identificamos cuatro variables. La contaminación del terreno, índice normalizado del agua que nos habla del contenido de agua y humedad que tenga la cobertura vegetal, densidad de la cobertura vegetal e histórico de incendios en el área de estudio. En la vulnerabilidad hablaremos sobre malas prácticas ambientales, el acceso a la zona donde se generan los incendios, los recursos humanos y técnicos, igualmente de equipos que tengan las autoridades de respuesta a incendios y su capacitación frente a este tipo de eventos. Se analizarán también planes de gestión del riesgo de incendios forestales de manera integral en el conocimiento de la reducción y el manejo y finalmente el tiempo de respuesta. Ya en cuanto a la exposición, analizaremos las estructuras, las viviendas expuestas a este fenómeno amenazante, la población, los medios económicos y lugares de importancia ecológica en el área de estudio. Como resultados obtenemos de que se cuenta con una baja calidad de los datos de los registros de incendios forestales en el área de estudio, es decir, los incendios forestales registrados o que han sido como tal archivados no cuentan con una adecuada georreferenciación ni tampoco características como área afectada y duración del incendio forestal. La mayor cantidad de incendios forestales se registran en dos heredas, quitazola en el municipio de Bello y la veta en el municipio de Copacabana, las cuales tienen gran cantidad de rutas turísticas y las características de su terreno son bastante inclinadas y las densidades vegetales están entre medias y altas. El distrito de manejo no cuenta con buenas vías de acceso, lo que dificulta la respuesta a las autoridades y finalmente el área protegida no cuenta con un monitoreo de condiciones atmosféricas que faciliten la toma de decisiones. Es de vital importancia mantener un monitoreo sobre la temperatura, las precipitaciones, humedad relativa y condiciones del viento, lo cual nos va a definir finalmente el riesgo de incendios forestales. En conclusiones tenemos que se recomienda capacitar a las autoridades y dotarlos con herramientas para el registro de información de atención de incendios forestales. Aumentar el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas del área protegida en pro de un sistema de alertas tempranas o mantener un constante monitoreo de todas las condiciones que rodean el área de estudio. Aumentar las campañas y procesos de sensibilización a los turistas en aras de prevenir los incendios forestales. Finalmente, se recomienda fortalecer las alianzas y planes de ayuda mutua entre los actores de la respuesta de incendios forestales que tengan injerencia en el sistema de manejo integrado. Esto se debe abarcar especialmente en los medios de transporte para llegar a las áreas afectadas por incendios forestales. Incluso si se llegase a recomendar planes de ayuda para tener un acceso rápido o temprano aeronáutico, lo cual pueda movilizar a las unidades o equipos hasta los sitios afectados por incendios forestales y tener un acceso oportuno, ya que las dificultades del terreno son bastante adrestes en la zona. Muchas gracias.